Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo. Como siempre antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de darle a suscribirse, el botón de la campana y también a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que los vídeos lleguen a más personas, haya más suscriptores, esto motiva a seguir haciendo los vídeos y llega esta información también a la gente que lo necesita. Vamos con un vídeo rápido. Hoy voy a hacer el riego con el aliete, fosetil aluminio, en el árbol que está prácticamente muerto. El que les hice las inyecciones, en el que saqué el vídeo de ayer, creo que fue ayer o anteayer, me parece que fue ayer, el que saqué el vídeo. Ah, sí, de ayer, el de las raíces. Y nada, vamos a hacerle un riego. Está anunciado que va a llover, lo bueno sería que no lloviera. A ver si no, pues aliguárselo en 15 días le vuelvo a hacer otro abono tipo drench, así como estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Esto es el aliete, el fosetil aluminio. Ahí grabe un poco, te viene con la cucharilla esta dosificadora. Esto es algo muy parecido al, prácticamente lo mismo, que los fosfitos de potasio o fosfonatos de potasio. Ya que los fosfonatos de potasio o fosfitos de potasio, cuando te miran los anales, la fruta o si te has pasado las dosis o lo que sea. Esto está en que entre que es un fungicida, es un veneno, o sea, un fungicida es porque tiene acción contra hongos. Pero en sí no está, tampoco, antes digo que los fosfonatos se vendían como abono foliar. O sea, que tampoco es que sea un veneno muy muy fuerte. En principio, en principio, ahora no podemos abusar de estos productos. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué es lo que nos viene aquí? Aquí dice que en aguacate, no sé si lo podemos apreciar ahí, sino para usar la imagen. En aguacate aconseja darlo vía foliar, ¿vale? Yo voy a hacer un riego cuando dejen de pasar estas lluvias. A ver si se pone el tiempo un poquito mejor. Voy a hacerle una pasada a toda la finca, pero no con este producto, sino con el fosfonato de potasio. A toda la finca vía foliar, ¿vale? Y después yo ya sigo con las algas, mantener el potasio alto, calcio, todas estas cosas. Buena alimentación con fósforo para el tema de las raíces. Pero sí voy a hacer una fumigación foliar a toda la finca con un producto que es muy parecido a esto. El fosfonato de potasio. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí la dosis dice que eran una cucharada de estas son 10... A ver, me parece que ponía que eran 10 gramos. Sí, 10 gramos, ahí ahora se verá mejor. Y he aplicado 3 cucharadas de estas, que serían unos 30 gramos. Aproximadamente, las dosis que me dice de gramos por 10 litros de agua, como en el balde este hay aproximadamente 20 litros de agua. He hecho un cálculo aproximado y le he puesto 3 cucharadas del fosetil por este árbol. Creo que no sea mucho tampoco, de todas maneras el árbol está prácticamente muerto, o sea que no creo que lo vaya a matar por ponerle 3 cucharadas de esto. Entonces yo creo que la dosis está más o menos bien. Ahí lo dice. Una cucharada de estas, en 10 litros de agua lo podéis ver ahí la cantidad que dice. Entonces he puesto 3 cucharadas de estas y nada, fácil. 3 cucharadas de estas, que serían unos 30 gramos en 20 litros de agua y he regado con esa agua las raíces de la planta. Ahí voy a escarbar un poco donde hay alguna raíz todavía, alguna viva, para intentar que esa raíz absorba un poco de este producto. A ver si tenemos suerte y... pero ya veis cómo está la planta. La planta está prácticamente muerta. Muerta no, está más que muerta. Pero bueno, lo intentamos, porque después de la otra planta que hemos visto, la que he sacado en los vídeos, nada es imposible. Entonces, hago el riego este hoy con el fosetil, eso, unos 20 litros de agua con unos 30 gramos de fosetil. Y ya hice las inyecciones, ya le hice las inyecciones, pero las inyecciones voy a... Como no hay nada que perder, es ya el último tratamiento que le voy a hacer con los fosfitos. Le voy a poner 5, como dije en el vídeo pasado, le voy a hacer un agujero en la rama que le quedan, porque tiene como 3 ramas. Se la hice en 2. En esas 2 ramas le puse los 5 mililitros de fosfito mezclado con 10 de agua. O sea, serían 15 total la mezcla, pero el producto eran 5 mililitros de fosfito. En cada rama serían unos 10, pero le voy a poner 5 mililitros más en la rama que le falta. Obviamente, cuando hago el agujero, que la rama no esté seca. Si está seca, no, no está seca. Se está secando por las puntas, pero todavía llega la savia a eso. Mirar que la rama, obviamente, que la rama no esté seca, que la rama todavía esté verde. Si no, no estamos haciendo nada en absoluto. Y nada, señores, pues el procedimiento que he hecho... Para la gente que quiera hacer una consulta personalizada conmigo, hay un número de teléfono en la descripción. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Esta labor, antes de terminar, tenía que haberlas hecho mucho antes, pero yo he tenido un problema que he estado lesionado. He estado con una lesión bastante mala. Pero bueno, ya estoy mejor, estoy bastante mejor. Entonces, es ahora que estoy empezando a realizar más las labores en la finca, porque es que llevo tres meses prácticamente, que muy poco he podido hacer. Entonces, esta planta también se llenó de hierba. Eso es malo también. Tener hierbas muy altas en tu planta de aguacate, entra como en una... Pero estamos hablando de tema de raíz, de fitóctora. Entra como en una competencia. No sé qué problema hay. Lo leí en algún sitio. Por ello, sabemos que siempre me estoy informando sobre el tema de los aguacates. Siempre intento seguir aprendiendo cosas. No es bueno tener hierbas grandes alrededor. Si están separadas a unos ciertos metros, en principio no habría problema. Yo prefiero tener la finca toda desbrozada. Pero si hay hierba muy cerca entrando en competencia con las raíces del aguacate, no es muy aconsejable. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Y nada, un saludo.